Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? 4 entre 2 es 2. 3 entre 2, como no es división exacta, baja no más. 12 entre 2 es 6. Todavía hay números que se pueden entre 2. 2 entre 2 es 1, 3 no se puede entre 2, así que baja 6 entre 2 es 3. Como ya no se pueden entre 2, ahora probamos entre 3. Los 1 solo bajan, ahora 3 entre 3 es 1, y acá también. Y cuando quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está acá. 2 por 2 es 4, y por 3 es 12. Listo. Ahora, también se puede escribir de otra forma. A ver, acá aparece 2 y 3, así que va una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece 2 veces, 3 aparece una vez, pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí, así que así también se puede escribir. Así que el resultado es 12. 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 Así que el resultado es 12.